Por segunda vez consecutiva, las niñas y los niños mazatlecos tendrán un festejo atípico en su día ante la pandemia. El ayuntamiento a través de Oficialía Mayor anunció que estarán prohibidas las fiestas a línea de calle y concentraciones en salones de eventos. Además, en centros comerciales se seguirán respetando las edades marcadas para ingresar, todo ello con el fin de evitar un repunte de COVID-19 tras este Día del Niño. Hay un protocolo de cierta edad y obviamente a los niños no se les permite ser los papás. ¿No hay permisos para fiestas infantiles? No, no han solicitado ni siquiera. ¿Pero si le solicitaran? No, no, realmente quienes solicitaban a veces eran las escuelas, pero no ha habido ninguna solicitud. ¿Y en calles? ¿Por qué se siguen dando? Mira, en calles si hay un reporte lo atendemos. Si los muchachos pasan por ahí y lo ven, lo atienden. Pero obviamente el ayuntamiento no da permisos en calles. Javier Lira González, oficial mayor, reveló que incluso los inspectores a su cargo tienen la facultad de revisar que en actos públicos de campaña se esté cumpliendo con las medidas sanitarias. Siempre se les invita a que cuiden con los protocolos. Obviamente es un tema delicado, pero todo el mundo debe cumplir con los protocolos. Es responsabilidad de los propios partidos políticos que ellos atiendan los cuidados que deben de tener. Pero las autoridades especializadas son las que sancionan en esos casos. ¿También pueden actuar en el caso de los candidatos? Nosotros podemos actuar en cualquier lugar, siempre y cuando los muchachos tengan el criterio de hacerlo. Lira González indicó que por combinarse tanto el Día del Niño como quincena y fin de semana largo, en Mazatlán se estarán reforzando las acciones de inspección, tanto en establecimientos como en el comercio informal, esperando lograr ordenamiento y mantener los casos de contagio de coronavirus a la baja en el puerto. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Gracias por ver el video.